Quizás, quizás, quizás es una de esas piezas que ha sabido resistir la prueba del tiempo. Se ha grabado en muchos idiomas y en muchísimas versiones. Se han convertido en estándar de lo que es la música popular latinoamericana, no simplemente cubana, de Osvaldo Farrés. Música Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo más que tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Yo vivo desesperando y tú, na, que, na, por más que tú quieras, por más que tú quieras, Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 por lo más que tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Ah, quizás, quizás, quizás No, 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 quizás, quizás Ah, quizás, quizás, quizás Y que tal vez ni a lo mejor no se nos Ah, quizás, quizás, quizás